Se me quemó el caramelo, creo. No, no tanto, che. Che. Se me quemó el caramelo, ahora lo voy a tener que rehacer porque tengo que hacer unas figuras. Espero que alcance el tiempo para que se enfríen, poder modelarlas. Todo rosa. ¿Qué es esto? Ay, es para que yo me caiga. No se usa, no se usa. No, ¿cómo no se usa? No las quiero más en el piso, Chino. ¿Pero dónde las pongo? Acá, mi amor. Chino, nada va al piso. Mucho menos una... ¿Qué querés? ¿Que me caiga? Quería que mi cara aparezca en cámara mejor. Estás en el caballo a galope. Estás en el caballo a galope. Alguien que me salve, que me saque de este momento. Ya. Voy a hacer una mousse de chocolate que va a tener un... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!